Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Gerson se prepara para la gran batalla tras la evacuación de miles de civiles. El pasado miércoles, las autoridades prorrusas de Gerson, una de las cuatro regiones anexionadas por Putin, pidieron a los civiles abandonar la ciudad antes de la gran batalla. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Gerson se prepara para la gran batalla entre Rusia y Ucrania, la que fuera una de las primeras regiones ocupadas por las tropas de Moscú tras el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. Ahora, en manos de las autoridades prorrusas, debería albergar la batalla más grande de estos ocho últimos meses. Ya el pasado miércoles, las autoridades ordenaron a los civiles abandonar la capital regional. Las fuerzas rusas, con el objetivo de evitar más decesos, planearon trasladar a unas 60.000 personas a territorios al otro lado del río Denebir. Este, al parecer, podría convertirse en su muro de defensa tras el avance de las tropas ucranianas en los últimos días. Este lunes, las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraban haber recuperado unas 10 localidades de la región al este del país, siendo 90 el total de zonas o localidades liberadas en las últimas semanas tras la anexión ilegal rusa. Esta contraofensiva ucraniana, que pretende recuperar todo el territorio perdido hasta el momento, podría provocar la gran batalla o incluso, en el peor de los casos, un estallido masivo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Digamos, este riesgo nuclear que enfrentamos tras el conflicto que estamos viendo actualmente en Ucrania, este recrudecimiento por parte de Vladimir Putin. Bien, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Es un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia. El riesgo es un poquito mayor, es un poquito superior a hace dos meses, a la última vez que estuvimos juntos aquí en su canal. Sin embargo, esto no significa suponer que es inminente. Analicemos un poquito el escenario. Putin está en una situación no prevista por él el 24 de febrero cuando invadió. Se encuentra, digamos, estancado en una guerra que esperaba resolver rápidamente como la guerra de Crimea y no la resolvió. Como cuando tomó la península de Crimea y no la resolvió. Y lo que está haciendo al estar acorralado, pensemos que estar acorralado para Putin implica literalmente una situación de vida o muerte. Él no puede, por las características de la gobernanza rusa, para Putin no es una opción volver sin una victoria. Y ese escenario que lo tiene acorralado lo lleva a mostrarle al mundo, a recordarle al mundo que es el líder de una potencia nuclear. ¿Sí? Recordemos que países con armas nucleares hay nueve en el mundo, pero el 90% de los arsenales están en manos de Estados Unidos o Rusia. Entonces toma varias, digamos, hace varias cosas al mismo tiempo. Primero, anexa las cuatro provincias ucranianas que pretende tomar, porque eso las vuelve, las pone en línea, las anexa en una anexión absolutamente, que el mundo jamás reconocerá, por supuesto, ilegítima, etcétera. No quiero entrar en eso. Pero con eso él está dando un mensaje a Occidente. Le está diciendo, a partir de ahora yo voy a considerar este territorio, este territorio, como territorio ruso. Eso le habilita el acceso al armamento nuclear de acuerdo a la doctrina militar nuclear rusa, que solo habilita usar el armamento nuclear cuando territorio ruso se ve amenazado. Entonces ahora Putin le está diciendo a Occidente, cuidado, porque ahora nosotros vamos a considerar esto territorio ruso. Número uno. Número dos, filtra información de que, digamos, va a estar desplegando submarinos nucleares, etcétera. Son todos mensajes que da, que hace que sea lógico que el presidente de los Estados Unidos diga que estamos en la peor crisis nuclear de la crisis de los misiles en Cuba desde el año 1962, pero no significa, digamos, para que no entremos en pánico, que se va a usar el armamento nuclear pasado mañana, digamos. No me parece que eso vaya a ocurrir. Claro, Julián, y eso le quería preguntar. Precisamente se cumplen 60 años de esta crisis de los misiles en la que estabas hablando, ¿no? ¿Qué tan lejos o cerca estamos de esa crisis? O sea, haciendo un balance de estos 60 años y con esta guerra en Ucrania, además rescatando las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, que fueron bastante fuertes, bastante contundentes, digamos, por la información que maneja, imagino yo, pero también la Casa Blanca luego salió a matizar un poco estas declaraciones del presidente Joe Biden como para no evidentemente generar pánico, porque la gente realmente está preocupada por lo que está pasando en esta guerra y pues el mayor temor de todos nosotros creo que es evidentemente un enfrentamiento nuclear, que ya sabemos como lo estabas comentando, que no es tan fácil, ¿no? Digamos, de entrar a una guerra nuclear. Creo que también ningún mandatario quiere pasar a la historia, como lo hemos hablado aquí durante todos estos meses de guerra con analistas como el que empezó una guerra nuclear destructiva, digamos, ¿no? Pero volviendo a ese tema de los 60 años de los misiles, ¿cómo hace el balance? Bueno, yo creo que efectivamente es estrictamente cierto que estamos, es el momento, es la crisis más grave respecto de estar cerca de una guerra nuclear desde el 62, fecha a la que efectivamente, como has dicho, están por cumplir 60 años. Ahora, o sea, han cumplido ya, perdón. Ahora, no significa que estemos tan cerca como en ese momento. En ese momento se estuvo muy cerca. Era un escenario de guerra fría, con las dos potencias, con misiles desplegados apuntando hacia la otra, con Estados Unidos demostrando claramente que no estaba dispuesto que hubiera misiles en Cuba, con misiles desplegados en Turquía, bueno, otro escenario. Estamos lejos de ese escenario. Ahora, estamos un poquito más cerca de ese escenario que hace dos meses. Digamos, ¿qué significa básicamente que Rusia ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que esto ocurra? Y la respuesta de Estados Unidos ha sido correcta. Ha sido, primero decirle, no me voy, no voy a dejarme correr, no nos vamos a dejar correr por tu amenaza. Es un juego de la gallina, que están jugando los dos, digamos, a ver quién no es la gallina, digamos, y al mismo tiempo mandó un mensaje doméstico al interior diciendo, no es que nosotros vamos a usar irresponsablemente el armamento nuclear. ¿Qué saco yo de estas declaraciones del presidente Biden? Que si Putin se atreviera a usar armamento nuclear, aunque sea táctico, aunque sea pequeño, aunque sea de poca carga, la reacción estadounidense va a ser cualitativamente superior, muy superior a lo que vemos hoy sin significar necesariamente que vaya a ser nuclear. Yo creo que Estados Unidos tiene mucho para hacer antes de usar su propio arsenal, que es entrar en una escalada de la que no sabemos cómo se va a salir. Puede usar mucho armamento convencional, puede meter soldados de la OTAN, puede atacar territorio ruso, puede hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas todavía previas a usar armamento nuclear. Por eso yo sigo pensando, sin tener la bola de cristal, por supuesto, y entendiendo que el liderazgo de Putin es muy irresponsable a nivel internacional, sigo pensando que todavía estamos un poquito lejos de una crisis con uso de armamento nuclear. Estamos más cerca que hace dos meses. Y Julián, hablando de esta irresponsabilidad, digamos, y volatilidad, como se ha mostrado Vladimir Putin, sobre todo durante estos últimos siete meses de guerra, ¿de quién depende la decisión para realmente usar el armamento nuclear así sea táctico? Y pues evidentemente que antes de atacar una ciudad o lo que sea, pues hay unos pasos que hacen los gobiernos tácticamente para decir no te sigas metiendo conmigo porque sí ahora voy a usar el armamento nuclear contra un objetivo bien importante dentro de tu territorio. Hablemos un poco de ese proceso. Bien, bien. Es que es muy buena tu pregunta porque además eso, esa es información que la inteligencia de los países tienen sobre los otros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.